Debido a la temporada vacacional de la Guelaguetza, las terminales de la capital del estado comenzaron a ser abarrotadas por visitantes nacionales y extranjeros, inclusive por familias oaxaqueñas quienes buscan salir de la ciudad durante esta temporada. De acuerdo con responsables de ventanillas de venta de boletos, en estas fechas la venta se incrementa hasta en un 80%, haciendo más complicada la compra. Las familias expresaron que durante estas fechas se ven la necesidad de comprar sus boletos hasta con un mes de anticipación, ya que las ventanillas registran largas filas para la compra de boletos de viaje, mientras que las salidas próximas son anunciadas con cupo lleno. Pues la verdad es muy difícil, es muy difícil encontrar un boleto. Nosotros desde hace un mes los compramos, sí, pues anticipado. A una te ahorras creo un poquito más de dinero y ahorita pues no estás con esa presión, no sé si encuentras o no encuentras boletos. ¿Hay mucha gente en esta temporada de vacaciones? Muchísima, más aquí por, yo creo que por las fiestas que se avecinan y pues nosotros pues nos vamos a ir por otro lado mejor porque aquí hay mucha gente. Primero hay que planearlo, hay que planearlo y después este, el destino pues en el que sea un poquito más barato y mucho pues ver o que haya variabilidad de este, de paisajes. La mejor recomendación durante esta temporada vacacional es realizar la compra de boletos como mínimo con una semana de anticipación y programar sus vacaciones a fin de evitar gastos extras. Con imágenes de Manuel Gris para MVM Televisión, Rafael Ventura.